El San José Obrero Femenino continúa preparándose de cara al curso que viene. Tras su año de debut en la división Norplata Femenina, donde el equipo consiguió con creces el objetivo de la salvación, se abre una nueva campaña con metas más ambiciosas. David Betancourt, que nuevamente será el entrenador del primer equipo, realizó un gran trabajo y por ello el club mantiene la confianza en el técnico lanzaloteño. Para el curso 19-20, el San José Obrero ha reforzado varias posiciones para un club que no quiere solo pelear por la salvación, sino que quiere estar cerca de los puestos de la cabeza. Para ello ha incorporado a Ana Marín, que aportará, pese a su juventud, experiencia bajo palos. También ha incorporado a Gema Trujillo, a Dina Guido Arca y a Alicia Torres. Todo ello sustentado con la base de la temporada pasada, que tan buenos números dejó en el pabellón de Terroi para una nueva aventura en categoría nacional.